Y antes de hablar también aquí con la protagonista de esta historia que ustedes ya estaban adelantando un poco, quiero mostrarles lo que era el cartel que ya tenía aquí en su vivienda, en la zona de Lambaré, haciendo referencia al rubro al que se dedicaba antes. Ustedes ya saben, compañeros, que el sector de los eventos fue pero muy duramente afectado por este problema de la pandemia, el hecho de que en cierto momento ya no se pudieron hacer ciertos eventos masivos hasta el momento, tampoco podemos hacer que la gente, por así decir, se aglomere para celebrar algo lindo, una fecha especial, un cumpleaños, bodas. Bueno, y es por eso que aquí Soledad fue una de las más afectadas en este rubro, su familia también, y ahora se reinventó. Estamos nosotros acá rodeados de frutas, de verduras, de todo, en la vereda de su vivienda, y ella apuesta ahora por hacer también, aparte de la venta de frutas y verduras, canastas saludables, más todavía en esta época, época donde hay muchas frutas de estación, y estamos aquí con ella para que nos explique un poco también, y ya vamos a estar ahí compartiendo las fotos de lo que son tus canastas saludables. Soledad, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y mira, esto es lo que trajo para nosotros, para mi familia, la pandemia, lo que dejó, ¿verdad? Y ya tuvimos que reinventarnos de esta manera. Gracias a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Que encontramos qué hacer, ¿verdad? No dejamos caer los brazos, ¿verdad? No nos quedamos ahí sentados esperando que nos venga, ¿verdad? De arriba. Dios nos iluminó, ¿verdad? A través de otras personas y empezamos a hacer esto. A ver, te comentame un poco. ¿Cómo empezó? O sea, vos te empezaste a sentir de repente, bueno, mal económicamente, ya con este problema de que no podían hacer eventos. Súper, tengo 46 años. Y en 46 años, la primera vez que, súper lo que es tocar fondo. Y por eso veo que las cosas nos pasan por casualidad. Dios se valió a otras personas que me dijeron, Soledad, ¿por qué no haces, por ejemplo, algunas canastas de desayuno? Y le dije yo, canastas de desayuno, todo el mundo hace. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y estuve un fin de semana con mi marido pensando, pensando, ¿qué podemos hacer? Eran días previos al Día de la Madre. Entonces yo, se me prendió la lamparita, ¿verdad? Y dije, bueno, voy a hacer canastas, pero canastas saludables, para el Día de la Madre. Y tres días antes del Día de la Madre, empecé, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Tuve la idea, pero no tenía de dónde quitar. No tenía la plata para. Y le comenté a mi hermana. Tengo a mi hermana, ¿verdad? Que vive en Ciudad del Este y ellos me ayudaron. Ellos nos ayudaron. Me llamó mi cuñado y me dijo, Soledad, no quiero que ustedes pasen necesidades. Si necesitas, no dudes. Dudé un poquito, pero después dije, no voy a... Yo podía haberle pedido ver a plata que me preste para que yo pueda surtir mi heladera para la comida de mi familia por un mes. Pero le pedí, a lo mejor el mismo monto, pero en vez de consumirlo, todo lo que hice fue hacer trabajar esa platita, ¿verdad? Que me prestaron y con eso empezamos. Hicimos las canastas para el Día de la Madre, ¿verdad? Canastas saludables de frutas y también de verduras. Y nos fue súper bien. Fue uno de dos, ¿verdad? Sí, súper. Con las canastas nuestras, ¿verdad? Con sus individuales, personalizadas, ¿verdad? Con tarjetitas para el Día de la Madre, envueltas todo con papel, film, ¿verdad? Porque siempre cuidando también la parte de salud, ¿verdad? Y todos trabajamos, todos mis hijos, estos son mis hijos. Y mi marido, ¿verdad? Porque como te comenté hace un ratito, ¿verdad? Que también fue muy golpeado su rubro porque él es chofer de una importante empresa de transporte, ¿verdad? Que fueron muy golpeados también. Y bueno, y así empezamos con este, digamos, emprendimiento de las canastas saludables, ¿verdad? Y siempre ponerle un toque diferente, ¿verdad? Para que sea atractivo para la gente. Cuesta un poquito, ¿verdad? También saludable, ¿verdad? Porque siempre queremos ir un poco hacia la parte, ¿verdad? De golosina o chuchería o algo así, ¿verdad? Entonces empecé a invadir, ¿verdad? Los grupos de amigos, de las redes, ¿verdad? De canastas saludables, canastas saludables, ¿verdad? Y tuve la suerte, ¿verdad? Que la gente que nos conoce, ¿verdad? Que sabe mi rubro, la de mi marido, ¿verdad? Se reprendieron. Amigos muy cercanos, amigos de la escuela, de mi hijo, del pequeño, sí. Yo estoy muy agradecida con ellos, ¿verdad? Que hasta ahora, ¿verdad? Me siguen ayudando de esa manera. Ellos comen, ellos se nutren, nutren a su familia, pero también nos están ayudando a nosotros. Hay mucha gente que puede ir a comprar en otro, en un supermercado o en, no sé, en otro tipo de tienda, ¿verdad? Pero eligen, ¿verdad? De ayudarme, de darme una manito, ¿verdad? Y de comprar mis productos. Incluso nos decía aquí, Soledad, no sé si, Soledad, podemos pasar hasta tu huerta para mostrar también ahí, porque acá, Soledad, me decía, Jorge, Nata, que ellos estaban con todos los planes de expandir el negocio en el sector de los eventos poquito antes de que la pandemia aparezca. Incluso, Soledad, ustedes ya estaban empezando a preparar este sector para armar un salón de eventos. Sí, esa era la idea, ¿verdad? De armar un salón, un patio de eventos en todo lo que es este terreno. Y la huerta en realidad empezó antes de la idea, ¿verdad? Del emprendimiento de las canastas, ¿verdad? Y de la frutería y verdulería. En realidad, ¿qué fue antes? Fue primero allá en la parte de la esquinita. Y después, si después empezamos a expandir más para acá, ¿verdad? Ya tuvimos la primera producción, ¿verdad? Y la gente al saber de que es natural, ¿verdad? Cero, cero de fertilizante totalmente natural, re ecológico, ¿verdad? Le gusta y se prendía. Venía a comprar. Vienen a comprar, entonces, no tengo, pero te voy a traer de allá. Entonces, yo le traigo, yo le traigo ya, por ejemplo, tengo que algunas cebollitas que quedaron. A ver, ¿qué tenés, por ejemplo, en tu cuarto? Ahora mismo, ahora mismo, lo que me sobraron, ¿eh? De la venta. Cebollitas y algunas que otras acelgas, ¿verdad? Porque las acelgas se ceban, ¿verdad? Entonces, después, enseguida empiezan a salir otra vez. Esa vez, por lo menos un año me duraría, según lo que estuve investigando. O sea, te volcaste a todo esto, te volviste experta. Sí. Acá tengo toda la lechuga, pero todavía no están prendiendo. Allá están los almacivos que da y nosotros pasamos acá. Tengo en almacivos directamente con la semilla. Allá tengo todavía algunas cebollitas que sobraron de la primera producción. Ahora, ¿para cuándo? Así para hacerte, ya dicho, se me pasó la propaganda. ¿Para cuándo ya vas a tener la lechuga, por ejemplo, acá la gente de los mares para que venga? Ya en 40, 50 días, por ahí. Ya está. Sí, la segunda. Para cuidar la figura también. Sí. Los perejiles que sobraron, porque los perejiles también se ceban, ¿verdad? Y después empiezan a brotar otra vez, esa es la ventaja. Después tengo albahaca, que me sobró un poquitito todavía. Y después lo que es, toda la parte verde, un atún, el famoso cilantro, ¿verdad? El cilantro, lechuga repollada. Tengo dos tabloncitos de lechuga repollada. Ya tengo unos mamones, ¿verdad? Teníamos también los cotes y tomates. Sí. Pero eso ya terminó. No, entonces ahora ya cambiamos a otro, porque la recomendación también, ¿verdad? Es que tengo que ir cambiando en un tablón, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenía lechuga, no. En el siguiente ahí puedo poner cebollita. Ah, e ir cambiando. Claro, tengo que ir cambiando, ¿verdad? Nos costó un poquito. La verdad que fue duro, ¿verdad? Que crezca acá, porque como verás, es un terreno que se rellenó. Y es también junto con la sequía. Y costó un poquito, ¿verdad? Empezamos en mayo, en abril, empezamos nosotros con la huerta. Y ya tuvimos la primera producción en septiembre. Completísimo. Qué difícil que es. Sí, también teníamos repollada. De todo, entonces. Vamos a volver a salir ahí para mostrar también todo lo que es esto. Pero de todo. Les cuento ya, ¿acaso le da? Se reinventó. El famoso curín que le dicen, ¿verdad? El ají picante. Sí, tengo acá. Yo también. De todo, te volcaste. Probé de todo. Y después de la medida, ¿verdad? Que fui comercializando eso, me di cuenta qué es lo que la gente consume más. Y también qué es lo que es más fácil para mi terreno también producir. Qué difícil volver al sector de los eventos. Soledad, ¿vos tenés algún tipo de trabajo ahora en ese punto? ¿O hay todavía un problema para reactivar? No, todavía no estoy reactivando. Sé que hay algunos, ¿verdad? Que están empezando. Inclusive lo que más hay es la gente que reprogramó sus eventos. Yo también tengo, ¿verdad? Todavía eventos que tengo que reprogramar con algunos clientes. Pero por la cantidad misma, ¿verdad? Que eran los eventos, todavía no se está pudiendo ajustar. ¿Vos eras wedding planner? Sí, soy wedding planner profesional certificada. Sí, y aparte, la casa de alquileres. En realidad empecé con la casa de alquileres. Y después me fui profesionalizando, ¿verdad? Y este tendría que haber sido mi año más fuerte, ¿verdad? Porque el año pasado terminamos la certificación profesional, un grupo de profesionales. Y ahora lastimosamente vino todo. Y sí, lastimosamente. Esto es lo que Dios tenía para nosotros. Pero tengo la esperanza de poder reactivar otra vez, ¿verdad? Porque, mira, tenemos 14 años que estamos con el tema de eventos. Allá en el fondo tengo un depósito, ¿verdad? Un galpón lleno. Que son 14 años de nuestra vida, de nuestro sacrificio que están ahí. ¿Trabajando? Sí. Todo. Todo lo que a nosotros nos sobraba era comprar, invertir, renovar. Porque vos al cliente le tenés que dar cosas nuevas. No puedes enviarle cosas viejas que estén desgastadas, que estén sucias. El mantenimiento de lo que es el rubro de vento en la parte de alquileres es muy costoso. Y siempre tratamos de mantener un nivel de excelencia para nuestros clientes. Y eso cuesta. ¿Cuánto vos calculaste ahora el porcentaje que te estás ahora reactivando, que estás volviendo a trabajar en comparación a otros años de tolerancia? ¿En la parte de eventos? 10%. 10%. 10%. ¿Y en este tiempo recibiste algún tipo de ayuda, algún tipo de extra, por así decir, en el sector de eventos de ayuda del Estado? Nada. Nada que ayuda. La ayuda son los tarifazos. Nada del Estado, nada. Es sentarte a esperar. Sentarte a esperar y... ¿Qué vas a esperar? Nada. Nada, nada, nada. Tarifazos. Soledad, para... Queremos irnos un poquito más hacia ahí, pero para ir cerrando esto y hacerle también la invitación a la gente de que apuesten, compañeros, a la gente también que se fue reinventando. Nosotros estamos acá sobre la calle Alejo, García y Médicos del Chaco, en la zona de Lambaré. Y para que la gente pueda apostar de repente por tu trabajo, Soledad, por el trabajo de tu familia que tuvo que cambiar de rubro totalmente. ¿A qué número te pueden llamar, escribir, si quieren hacerle un pedido? Sí, al 0981-151-182. 24 horas, sí, pues. Trabajamos 24 horas. ¿Con todo el pedido? Sí, de hecho, por la parte de la verduriría, hasta las 12 de la noche recibimos pedidos. Entonces, al día siguiente ya hacemos las entregas, sí. Y también en la parte de eventos, estamos acostumbrados prácticamente a trabajar en todo el horario. Y aparte, esta era una época que en años anteriores nosotros no dormíamos, no almorzábamos, no sé, era picotear algo en el camino y ya está. ¿Y sábado, por ejemplo, esto lo está? No, nadie, acá todo era bim, bum, van, salir a entregar, ahora nada, nada. Ese 10% te digo que es entregar, no sé, 10 sillas, un tablón, algo así más o menos. O un, no sé, un bautismo ahí, qué sé yo, para 10, 15 personas. La historia de Soledad, Cantero, es la historia de mucha gente, compañeros que les pasó lo mismo, que tuvieron que irse a otros rubros, que tuvieron que experimentar. Ahí estamos compartiendo ya también algunas de las imágenes de lo que es el trabajo en sí. Aparte del puesto que tiene ella aquí afuera, también lo que hace referencia a esos pedidos especiales, incluso ahí las canastas que ya se van preparando en base al pedido del cliente. Me decía, en esta época, algo pero especial que ella tiene para la gente que quiera adquirir sus productos, es la canasta saludable de clérigo. Te prepara todo lo que son los insumos para el clérigo y te lo venden una presentación bastante linda. Bueno, Fer, qué lindo todo esto. Una historia realmente que nos conmueve y nos toca a todos. Y yo sé que también le toca el corazón a muchos de los televidentes y en cierta manera a través de C9N le infunde también esa motivación a aquellos que están pasando un mal momento porque esto demuestra que evidentemente no todo está perdido y que siempre hay una luz de esperanza dentro de toda situación bastante difícil que toque atravesar. Así que, Fernanda, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, a continuación hablamos acerca del caso de Bianca porque todavía hay muchísima tela que cortar en torno a lo que ocurre con la pequeña Bianca porque, bueno, se infundó.